Gracias, saludos cordiales a los amigos de Notimanta, saludos cordialísimos, estamos desde el barrio San Antonio, desde el barrio San Antonio, como estamos señores, como estamos, desde el barrio San Antonio estamos transmitiendo ya señores, saludos cordialísimos para los amigos que están ya observando la transmisión en vivo. Notimanta les saluda desde el barrio San Antonio, señores, acá, lamentables señores, vamos a acercarnos un poquito por acá, vamos a acercarnos un poquito por aquí, muchas gracias, perfecto, a ver, cuente algo por acá. Y lo lleve y le hagan la necropsia de ley. Bueno, por acá también estamos con Don Jaime Pink. Bien, le resumimos, le indicamos también a nuestros televidentes que una persona recibió varios impactos de arma de fuego, al parecer con fusil. En el piso están los casquillos, allí estaba, donde están los policías, justamente estaba el cuerpo de esta persona, estaba el cuerpo de esta persona. Y luego, luego, los familiares intentaron subirlo, o bueno, sí, lo intentaron, porque no lo subieron a un auto que está en la parte de allá, para llevarlo a un centro de salud, pensando que estaba aún con vida. Sí, efectivamente, pero, en ese preciso momento, cuando se aprestaba a girar, llegó la ambulancia del cuerpo de bomberos con los paramédicos y verificaron, revisaron, y al parecer, ya se retiraron los paramédicos, al parecer, pues ya dijeron, ya es muy tarde, no tiene signos vitales, y por ende, ya ellos ya no intervienen. Ya ahí acude la Policía Nacional a través de sus unidades. Hablaban de seis tiros que había recibido este caballero, aquí en el barrio San Antonio. ¿Este es el barrio San Antonio? Barrio San Antonio, sí. Sí, barrio San Antonio, sí. Barrio San Antonio, ahí está, avenida 310, avenida 221. Sí, así es, claro que sí. Esto ya estamos en la parroquia Loya del Faro. Así es, señor, barrio San Antonio, a propósito. Bien, ese es el resumen. Perfecto, vamos a ubicarnos por aquí, muchas gracias a los amigos. Ya, correcto, sí, vamos por aquí nomás, perdón, estamos señores ya, eh, informando ya para todos los amigos. 147, ¿no? 147, 148. 148 la víctima allá, estimados amigos, sí. Está la 221. Sí, ahí está. Esta que está aquí es la 310, la 310 y la avenida 310. Sí, 310. Barrio San Antonio, estimados amigos, donde lamentablemente otro hombre ha sido asesinado acá, qué pena. Lamentable la situación, llora la gente por acá, señores. Llora la gente por acá, estimados amigos de las redes sociales. Están los señores de la policía allá, vienen ellos ya, los señores de Dinasec, los señores de criminalística por aquí. Ahí van llegando. Gracias a cada uno de ustedes, señores, a la gente que está compartiendo información. Muchísimas gracias a la gente. Saludos especiales, saludos cordiales, señores. Bueno, ojalá que sea la única persona allá asesinada antes de que, en este caso, hasta que termine este fin de semana, sangriento. A propósito, aquí en la provincia de Manaví, sangriento. En Manta, señores, en Manta, desde que inició el feriado, desde el día viernes que fue feriado, hasta hoy día, señores, estamos contabilizando seis personas fallecidas y la mente no me traiciona, señores. Seis personas fallecidas. Ayer cuatro, uno más el día viernes, un día santo, allá en el sector de la 15 de septiembre, y luego otro más aquí. Estamos hablando de seis personas fallecidas. Este fin, no sería fin de semana, más bien sería feriado, feriado, señores, totalmente sangriento aquí en la ciudad de Manta. Dos personas más el día de hoy en el Cantón Jaramillo asesinadas. Y de igual manera también el día sábado en horas de la noche allá en el Cantón Montecrisis también otro hombre asesinado. Así están las novedades, señores. Noti Manta les saluda, saludos especiales, saludos cordiales. Y esperemos que la gente se conecten y que también puedan compartir la información, señores. Estamos ya acá desde este lugar, desde el barrio San Antonio. Barrio San Antonio, estimados amigos de las redes sociales. Observamos entonces el área totalmente acordonada. El sitio más o menos en un perímetro de unos 80 metros, más o menos, el perímetro cerrado. Justamente aquí donde inicia la calle. Allá hasta donde está más o menos el otro poste de alumbrado público, estimados amigos. Entonces es la novedad que tenemos esta noche, señores. Domingo, 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 26 de mayo, señores. A poquísimo día de que acaba este mes de mayo nosotros ya compartimos. ¿Cómo le va? Eduardito. Pase por acá, Wendy. Pase por acá. Perfecto. Oiga, nos indicaban siete balas, siete balazos recibió esta persona. Acá están colocando. Está por allá. Lo tienen por allá. El cuerpo está por allá. En la parte de atrás donde está el vehículo. De color blanco. Ahí está. Ahí están colocando ya los indicios. Los indicios balísticos, los numeritos. Acá en este lugar, en este sector. Arribó don Pepe Sedeño. Le di permiso. Don Pepe Sedeño que viene arrasando, dice, por acá. Perfecto. Vamos a ubicarnos por aquí. Vamos a ubicarnos por aquí, señores. Muchísimas gracias a la gente. Gracias. Todavía no tenemos identidad. ¿Tiene alguna identidad que este no tiene todavía? No tenemos la identidad todavía, estimados amigos. Pero ahí está. Oiga, ¿dónde están los casquillos? Ahí quedó, entonces, la persona. Perfecto, ya. Ya. ¿Dónde está? Ahí está, por acá. Está por acá. Está por acá. Ya vamos a ver si tenemos el nombre por acá. A ver, vamos a acercarnos por aquí. Perdón. Por acá. Por acá está. A ver, por acá. Compita. A ver, por aquí, que por aquí nos indican. Osvaldo Villamar. Osvaldo Villamar. 35 años aproximadamente. Ya, gracias. Osvaldo Villamar. Osvaldo Villamar. Oiga, ahí. Se escucharon más de 50 detonaciones. Sí, oiga. Osvaldo Villamar. A ver, vamos a ubicarnos por aquí. Gracias. Anótenle, don Pepe Sedeño. Osvaldo Villamar. Osvaldo Villamar. Osvaldo Villamar. Más o menos unos 37 años de edad. Perfecto, muchas gracias. Don Dan Esco... 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 Casi le cambia el apellido por acá. Casi le cambio... Casi le cambio... Sí. Señoras y señores. Hasta un juicio me pueden seguir acá. Bueno. Perfecto. Ahí estamos. De nombre Osvaldo. Le dije... Eh... 37, don Pepe Sedeño. 37. De nombre Osvaldo. Ahí están los casquillos. Ahí están los numeritos que están colocando por acá la gente. Este es San Antonio. Este es el barrio San Antonio, estimados amigos. Eh... Osvaldo es el nombre de la persona fallecida. El barrio San Antonio. El barrio San Antonio. El barrio San Antonio. Perfecto. A ver, vamos a ubicarnos también por aquí. Saludamos. También parece que vimos por acá a Don Richard Delgado. Parece que lo vimos por acá también. Perfecto. Muchísimas gracias. Ahí estamos, señores. Ya compartiendo información con los amigos. De nombre Osvaldo. Osvaldo. Tranquilo nomás. Perfecto. Por aquí nomás estamos. Llora la gente por acá. Ahí estamos, gracias a los amigos de Notimanta. Estamos ya realizando la transmisión en vivo. Perdón, caballerito. Perdón. Ahí nos ubicamos por acá. Nos ubicamos por aquí, señores. De nombre Osvaldo es la persona. De nombre Osvaldo. Pero es este ciudadano que pierde la vida, señores. Por acá dice la víctima es identificada como Osvaldo Villamar. Efectivamente, así es. Gracias a mi estimado director LB. 37 años de edad la víctima. Osvaldo Villamar. Osvaldo Villamar. Varios indicios balísticos han colocado por acá. Y así mismo gran cantidad de personas por acá que han llegado también a este lugar. Barrio San Antonio es. La avenida es 221 y la calle 310. Esto ya es la parroquia Loi Alfaro, ya estimado director. A toda la gente que está observando la transmisión en vivo. Parecía que nos íbamos a dormir, a descansar, sin ningún hecho violento más. Pero, señores, este feriado y fin de semana ha sido, pues, en la ciudad de Manta, señores. Totalmente sangriento, señores. Seis muertes, señores. Seis muertes. Desde el día viernes que arrancó el feriado, por el 24 de mayo, ¿no es cierto? Desde ahí ya se contabiliza. Recuerdo que esa noche estuvimos allá en el barrio 15 de septiembre, ¿no es cierto? Luego, al día siguiente, en horas de la tarde, también estuvimos acá en el barrio María Auxiliadora. Luego pasamos aquí cerquita al barrio Circunvalación. Luego allá a la avenida 113, ¿no es cierto? Ingreso a la ciudad de Manta. Y luego cerca de la zona céntrica de Manta, allí en la calle 14, avenida 13, también el otro hecho violento. Y ahora acá, seis muertes, mi estimado Rodi Vélez, por acá que ha llegado también. Entonces, ahí estamos, señores. La información ya contabilizándose, ya subiendo la lista de muertes violentas en este distrito a 148, 148, amigos. Gracias a la gente que está compartiendo la información. Señores, estamos desde el barrio San Antonio. Ya nos vamos a acercar para que ustedes puedan observar. Osvaldo Villamar. Osvaldo Villamar es el nombre de la persona. Aquí estamos. Muchísimas gracias. Varios indicios han colocado por acá los señores de la policía. Han colocado uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y quizás pueda haber más para allá. Siete indicios balísticos, estimados amigos de Noti Manta. Estamos informando. Ya vamos a pasar por la otra vía. Ya vamos a pasar por la otra vía, señores. Gracias a la gente que está compartiendo la información, señores. Gracias, muchísimas gracias. Osvaldo Villamar. Osvaldo Villamar, aproximadamente unos 37 años de edad, que es lo que nos indicaban por acá, recibió una, pero una ráfaga de tiros este caballero. Qué pena, lamentable. A propósito, hoy, que estuvimos allá en el Cantón Jaramillo en horas de la tarde, luego los señores agentes de la policía brindaron una rueda de prensa en la unidad de vigilancia comunitaria y nos dio a conocer que varios sospechosos en torno a ese doble crimen que ocurrió en el Cantón Jaramillo habrían sido detenidos por parte de la Policía Nacional hasta que se realicen las investigaciones y que ellos determinen si tuvieron algún grado de participación en el doble crimen allá en ese Cantón Manavita. Así es, señores. Estamos informando, señores, gracias, acá, desde este sitio, desde este lugar del barrio San Antonio, avenida 221, calle 310, parroquia Eloy Alfaro, donde un hombre también pierde la vida. Pierde la vida. Osvaldo Villamar, 37 años de edad, el nombre de esta persona, que lamentablemente pierde la vida, estimados amigos, más adelantito estaremos por la otra vía, más adelantito estaremos ya también por la otra vía informando, señores, atento, 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 atento a la gente que está compartiendo la información, Orlindo Párraga, ¿qué tal?, a toda la gente que está conectándose, estamos informando cuando son las 20 horas con 13 minutos, las 20 horas 8 de la noche ya con 13 minutos en el país. Así están las informaciones, temas de Crónica Roja, nosotros informando para ustedes. Desde el lugar de los hechos, señores, desde el lugar de los hechos, nueva muerte violenta más, la víctima número 148, se registra acá en el barrio San Antonio. ¿Cómo estamos, Colorado? ¿Todo bien? Aquí, señores, compartiendo información. Claro que sí, barrio San Antonio es esto, por acá nos están preguntando, gracias Gaby, dice por acá, barrio San Antonio es esto, casi cerquita por donde se registró el otro hecho violento el día de ayer, estimados amigos, ¿no? Saludos a todos y a cada una de las personas que están conectándose y que puedan de esta manera también compartir la información. Información en vivo, gracias al gentil auspicio de Estación de Servicio Petrobeck. Oiga, por acá viene el fiscal, don Alfonso Vélez, que le ha tocado durísimo trabajar. Al fiscal Alfonso Vélez, le ha tocado, pero trabajar fuerte también, estimados amigos de las redes sociales por acá. Perfecto. Estamos ahí, señores, estamos allí, ya no vamos a conocer por la otra vía. Saludos cordialísimos a cada uno de ustedes. Información en vivo, como lo decía anteriormente, gracias al gentil auspicio de Estación de Servicio Petrobeck. Estamos ubicados cerca del redondel del aeropuerto, así que amigos, pueden tranquilamente visitarnos, estimados amigos de las redes sociales. Osvaldo Villamar, 37 años de edad, que es el nombre de la persona asesinada acá en el barrio San Antonio de la ciudad de Manta.